Carriles de la Zona Presenta Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo No vuelve a su pesebre mi fiel caballo Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra que aun de repente se lo llevó Ay murió mi caballo Cuanto he llorado cuando el murió Y fue en este mismo tiempo ya ven los años que ayer murió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba Su pataleo me lo anunció Ay murió mi caballo Cuanto he llorado cuando el murió Música A Catrina yo le puse el cantador Fue un potrero con más brillo de otro caballo cualquiera Música Y como ya lo hice mío lo puse muy corredor Música Que lindo mi caballo Música 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 Música